Música Hola mi gente hermosa, como están el día de hoy? Espero que se la estén pasando muy bonito porque aquí en mi casa de Elvia La Acapulqueña vamos a preparar un rico y delicioso ponche calientito para esta navidad o año nuevo para cuando ustedes lo quieran preparar mi gente hermosa yo les voy a dar mi receta del día de hoy espero y les guste mi gente hermosa yo les quiero dar las gracias a Dios por otro día más de vida de estar aquí con ustedes en la casita de Elvia La Acapulqueña no se olviden de suscribirse bueno mi gente hermosa vamos con los siguientes ingredientes vamos a ponerle al ponche primero que nada yo ya fui a comprar mis ingredientes miren mi bolsita de México de Guerrero mi gente hermosa bueno mi gente hermosa el ponche va a llevar tamarindo nada más vamos a ponerle dos de tamarindo va a llevar jamaica ciruela azúcar vamos a sacar vamos a sacar nuestros ingredientes de nuestras bolsas va a llevar cuatro cuatro de caña que le vamos a quitar la piel a la caña la vamos a limpiar bueno va a llevar piloncillo dos de piloncillo una naranja dos manzanas tejocote fresco le vamos a quitar la semilla al tejocote cuando ya esté el agua hirviendo dos dos ramitas de canela fresca bueno mi gente hermosa yo aquí tengo mi foquito para que no se me olvide y se me siga prendiendo el foco mi gente hermosa aquí están las dos ramitas de canela la guayaba fresca guayaba fresca la vamos a cortar también y aquí está la otra de van a ser dos de piloncillo bueno vamos a sacar todo de nuestra bolsita donde fui a hacer mi mandado para el rico y delicioso ponche ya está todo aquí mi gente hermosa van a ser yo ya les dije van a ser cuatro guayabas fresca frescas dos manzanas dos manzanas dos manzanas cuatro jicamas frescas las dos rajitas de canela y la naranja azúcar a su gusto poquita yo no le voy a poner mucha porque no me gusta muy dulce y vamos a quitarle la piel a la caña bueno mi gente hermosa bueno mi gente hermosa miren fresquecitos fresquecitos ya están aquí los vamos a lavar también vamos a poner primero que nada la olla con agua caliente aquí está mi olla y aquí está un galón de agua y otro medio galón de agua que le vamos a poner al ponche vamos a ponerla a calentar bueno mi gente hermosa el agua ya va a hervir ya está a punto de hervir y vamos a ponerle primero que nada la canela dos rajitas de canela y dos piloncillos y del piloncillo vamos a ponerle la jamaica va a ser poquita jamaica para que no se salga muy agrio poquita jamaica nada más para que dé color al agua y de ahí vamos a ponerle los tejocotes ya los lavé le quité los van a limpiar van a quedar así porque se limpiaron son frescos vamos a ponerle una cajita de tejocotes que vienen siendo como 25 tejocotes para que se cozan bien y estén bien blanditos a la hora de que se los vayan a tomar el el este ponche mi gente hermosa se me andaba cerrando el foco bueno mi gente hermosa ya está aquí y ya de ahí vamos a ponerle también el tamarindo dos rajitas de tamarindo nada más para que no esté muy agrio y también vamos a ponerle las pasas las sirvuelas van a ser como unas diez sirvuelas nada más para que se cozan todo junto vamos a tapar la olla fueron dos litros de agua y a lo último vamos a ponerle el azúcar blanca o café mi gente hermosa bueno yo ya tengo aquí cortada mi guayaba ya está cortada la guayaba si la pueden mirar es una guayaba moradita ya está aquí ya tengo cortada la guayaba la naranja va a ser pelada y aquí está también este como se llama ay mi gente hermosa hasta se me olvidaron ya ya los limpie mi gente hermosa y los corte la jica más fresca y mi manzana también la manzana la tengo en agua para que no se ponga negra mi gente hermosa miren yo corte así la tiene que cortar así la este ay mi gente hermosa pero otra vez se me volvió a olvidar bueno nada no no ustedes ya saben de que le hago a veces voy a caer aquí está mi gente hermosa esto es lo que estoy cortando bueno ya se cortaron en tiritas para el ponche mi gente hermosa aquí está ya me acordé mi gente hermosa se me acaba de prender el foco bueno mi gente hermosa es la caña está muy rica la caña está bien fresquecita vamos a ponérsela al agua de ponche mi gente hermosa para que también se siga cociendo vamos vamos a ponerlo al agua vamos a poner la caña ya sirviendo el agua vamos a poner los siguientes ingredientes vamos a poner también la naranja ya pelada mi gente hermosa nada más una no le pongan mucha vamos a poner la manzana bien cortadita y lavada yo la tenía en agua para que no se ponga negra estos son los ingredientes del ponche es a mi estilo mi gente hermosa bueno aquí está mi hoy hirviendo y a lo último vamos a ponerle el azúcar pero el azúcar va a ser a su gusto miren las guayabas que hermosas son tres guayabas nada más y las corté en este tamaño ponerle todos ya los ingredientes para que agarre todo el sabor y a lo último vamos a ponerle el azúcar blanca pueden ponerle azúcar café a su gusto porque como ya lleva piloncillo para que no le salga muy dulce yo nada más le puse dos litros de agua para que agarre el sabor de las frutas bueno mi gente hermosa vamos a tapar el ponche yo ya tengo aquí una piñatita tengo mi arbolito para estas fechas de navidad mi gente hermosa ahorita que ya está el ponche les voy a dar a probar el rico y delicioso ponche que estoy preparando para ustedes y que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo les desea su amiga Elvia la capulqueña ahorita vamos a tomar el ponche nada más los estoy saludando mi gente hermosa los quiero mucho y síganse suscribiendo a la casita de Elvia la capulqueña no se olviden de suscribirse y compartir mi video mi gente hermosa bueno mi gente hermosa ya estuvo mi rico y delicioso ponche para esta temporada de navidad y año nuevo como miran yo compré esas cositas para que la tapadera no se no se cierre toda se abre y se le pone la olla bueno mi gente hermosa miren ya está duró alrededor de casi dos horas para que se se cociera toda la fruta y como ven ya está vamos a vamos a pagarle y vamos a servirnos mi gente hermosa bueno yo aquí ya me lo estoy sirviendo quedó delicioso ustedes le van a poner azúcar a su gusto yo le puse dos 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 tazas de azúcar y quedó delicioso porque como lleva tamarindo bueno yo ya me lo serví vamos a dejarlo enfriar para que lo acompañemos con un platanito macho bueno aquí está mi gente hermosa el plátano y le puse dos vasos de este tamaño de azúcar y va a durar alrededor de dos horas el ponche mi gente hermosa